Acompañemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y con alegría de las calles venimos y en las calles seguimos. Rita Osalía Rodríguez es presidenta con licencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí. El próximo 2 de junio competirá para ocupar un lugar en el Senado con el partido Guinda. Va en fórmula con Juan Ignacio Segura. Rita es hermana de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ha ocupado varios puestos en las filas morenistas de San Luis Potosí, fue delegada nacional del partido y en agosto de 2022 tomó la dirigencia. La designación generó desacuerdos al interior del movimiento. Parte de la militancia afirmó que Rita llegó de forma ilegal. Dos años después, en octubre de 2022, Rosa María Balvanera, militante morenista, denunció a Rita Rodríguez por haber ocupado tres cargos al mismo tiempo en 2021. Dos como funcionaria pública en la Secretaría del Bienestar y como asesora de la Cámara de Diputados. Y uno más como delegada del Sen de Morena. En marzo de este año la señalaron entre una lista de decenas de personas por no pagar el servicio de la luz a la Comisión Federal de Electricidad en la zona de Ciudad Valles. Ya para abril, un grupo de servidores de la nación en el estado acusaron a Morena y a las autoridades de la Secretaría del Bienestar por correr a trabajadores que no estuvieran de acuerdo con las candidaturas del Partido Verde y Morena. Tengo indicaciones superiores de que ahorita los que están sirviendo en la Secretaría y que no están de acuerdo con las decisiones se ven de baja. Pidieron a los empleados eliminar de sus redes sociales cualquier comentario de rechazo contra las y los aspirantes. Entre ellos, la morenista Rita Rodríguez. ¿Qué es bajar el perfil para ti? ¿No publicar nada en contra de Rita? ¿No publicar nada en contra del cochiloco? ¿No publicar las porquerías de estos? Eso se llama extorsión. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2024 en Latinos. ¿Qué? Chegando a mucho subscribers.